muy buenas a todos esto es billy games y vamos a jugar a donde estar together vamos allá vale tengo 80 de cordura lo dejaremos así a ver si sale los conejitos negros como actúa de la miel todavía no es que haga más trampas o sea alguna más no estaría aquí hay uno trampa luego los hombres ya me lo dejo ya en base yo creo que hasta la primavera no va a hacer falta guay ahora ya el este petado y luego hace falta otro si Sí, sí, vamos a replantarlo, venga. Sí, esos son para... los dejaremos para el... para el oso. En teoría... Pues no sé si a mediados de otoño... Por ahí, por ahí. ¿Y esta luz? Pues no lo sé. De la luz de negar no creo que sea. Pero bueno. A ver, ¿qué más? A ver, ¿cómo le llamo el mármol? Sí, esto está para recoger. No nos quedan bombillas. Pues habría que bajar por más. Y... ¿Qué hacer yo? Oro. Y... Un pico de oro. Voy a entrar más cerca y me acerco a... Vale. No, cuando vuelva a plantar un poco. A ver si me sale una semilla. Vamos a hacer alguna más. Sigo preguntándome dónde está la fruta del dragón. Si yo la sembré otra vez. Ah, pues yo pensando en eso... Digo, lo mismo... Cayó la semilla por detrás de la jaula... Y no la cogiste. Cogiste una normal pensando que era esa... Y la plantaste... Y la del dragón se la cogió un pájaro. Pues... No probablemente. Porque es que si no, no lo entiendo. Cuástro de nación me voy a dar una más. Es lo único que se me ocurre. No sé si se que putada. Me voy a saldrá otra. No hay problema. Tomas de mármol. A ver... Conejitos... Ahí son negros, sí. Nada. ¿Cuánta cultura tienes? 66. Lo que pasa es que al matar a los conejos baja más. Cuidado cuando te empiezan a atacar la... Bueno, tengo dos... Vamos a apagar el... Es posible que haya buen turn alce. Tiene que hacer respawn. Tiene que hacer respawn. Pero... En principio yo creo que vendrá en invierno. Es que estoy viendo aquí un guano gigante. Y no sé de qué es. Además se oiría... A un guano grande. Esos son de los murciélagos. Son los murciélagos. Los murciélagos. Ah, pues no. Al matarlo no me baja la cordura. Pues yo creía que sí. Todo momento no me da nada. Venga, un pelo. Y nada. Hay alguno más aquí a la derecha. Pues... Vamos a hacer otra trampa. si entró a cuánto pelo tenemos entonces a no esto vamos a plantar no quito de aquí va a ver cuánta madera tenemos sí vamos a hacer otro story room ah ah y 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 vamos perfecto pues si está la forma plantar vamos a plantar este de zanahar están ya medio pochas y me hacer algo de comer paraje y 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 me voy a traer para acá el como se llama esto y 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 la caja y 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 hay dos huecos en las estanterías de secado o sea si ves que tal sí 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 claro tú necesitas carne normal sí y pero yo creo que a ti te interesa más dormir y seda creo que bastante porque ahora ha salido una y la otra no vale tira dos semillas dos buenas he plantado las dos del dragón que me ha vuelto a tirar a ver si hay árboles por aquí o está todo todo quemado si hay si hay si hay alguno que truco a ver si venía a cortar madera sigues teniendo la gordura mal si si los cojo yo no a la derecha del primer campamento hay unas trampas que están ya para coger cuántas las dos voy mira a ver si puede ir cortando algo de madera va a tener un estado de 10 tablones si hay puesto de otras trampas se ha cerrado esto si me aquí hay eso se ha cerrado ah carna de motor no carna de motor no no nada no me Si juegas con Wilson te puedes afeitar Pero como no estamos jugando con Wilson pues hay que aguantarse A ver Vamos a comer Tenemos miel Si Si las polmenas también debería haber Que están para cosechar Tiene de miel y una ramita Está sonando Hostia viene el oso Si, eso es el oso Habrá que ir a decir con panadillas Puf O aquí Aquí hay una que está pocha Si Por donde viene Vale, está arriba Vamos que nos destruye la base Cuidado que mete unas toñas Muy recias Ya veo Lo llevamos donde los árboles Si, si Creo que me ha matado al Es más, vente, vente Vente hijo mío Mira, mira todas las trampas que tengo aquí Qué hermosas que son Bueno, da igual A ver, sin teoría es fácil O sea Pero vamos, no Que mate a Ahora está contigo Vente para acá Suelta pelo, ¿no? Suelta pelo cada 45 segundos Pero sí Pero necesitas como 90 pelos de estos Para hacer un pelaje Pero bueno Vale, llévatelo hasta los árboles Yo me pongo por aquí Fíjate Esto también es madera gratis Vale, ya Si, ahora No, no Tú ponte Al otro lado de él Por si pierdo el agro Vale Vale, ya se pega con él Cuidado que hará el área en breve Vale Es que la ha matado, no No está a punto Vale, ya la ha matado Cógete la carne y eso Que si no se la come él Y se cura Ven, ven, ven Que aquí hay otro Ahí está Voy a bajarme las mariposas estas Hostia, pero ahora me atacan las ranas ¿Hay ranas? Sí Que se peguen con él también Voy sin armadura de De madera A ver si Hostia, ya la ha matado Que cabrón Vale Bueno, me está drenando toda la energía Ya me atacan las sombras Ya, ya veo Se está comiendo mi carne Joder La carne que llevases encima Y alguna cosa más Puede ser Uff A ver si me lo puedo llevar a las trampas No, pero Si te das cuenta Es bastante lento Ya Sí, mete, mete Mete muy fuerte Vente, mete Destruye Creo que sin armadura y tal Mete como Hostia Es como Como me defiende Ya Los problemas son las Sí, ya veo Las sombras están No, no, no No, no 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 Vaya Vaya por Dios Me podría llevar a... Que si la sombra Luego, luego, luego Lo mataba yo Pero Los puedo llevar a los bífalos Y eso Voy a ver si los matan ellos Sí Cuidado 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 Porque estoy a cero de cordura Porque estoy a cero de cordura Solo Nuevás Cuidado Guayó tres sombras Falta de una Sí, pero las sombras no atacan, ¿no? No Joder Te veo muy mal, ¿eh? Tienes que hacer un par de días en base Ah, ya por Dios A ver si puedo matar a este, que es el más rápido Uh, 40 de vida Me ha matado Bueno, bueno, no pasa nada Llevo el... Llevas el amuleto Sí Honesto probablemente he recuperado... Sí, arde la opción de cordura No, pero en principio no debe de... No, no te ataca No No A ver, deja esto ¿Alguna flor por aquí? Sí Esta Bueno, ¿dónde se ha quedado este tío? ¿Dónde se ha quedado este tío? Aquí está Sí, sí Tú no le ataca Mira, no hace nada A ver si se metiese Uf Ya ha vuelto a matar a Chester Agarra, la virgen Eh... Sí A ver, sigue perdón ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a activar todas las trampas y vengo por él Vale A ver si con un poco de suerte, con las trampas que hay, se muere Le sigo, ¿vale? Para que sepas dónde está Vale Hay que hacer muchísimas más trampas Bueno, ahora cuando nos lo matemos Hay huesos O sea, hay dientes Sí, por eso A ver si... Había empanadía, habías dicho, ¿no? Sí, en la olla En las dos subidas me había dejado haciendo Por si acaso Ahí pondré esta armadura por si acaso Ahora voy Vale Estamos uno... Estamos al lado A ver, el arma este ya no pega nada Bueno, pega treinta y tantos todavía Por aquí No, no Si no lo matas, pasa algo Se pone a dormir Y el problema cuando duerme Es que al despertarlo El hijoputa boteza Y te pone a dormir a ti Y entonces viene y te pega Por aquí Si cuerpo a cuerpo realmente no es muy difícil Tú te pones en un camino Tú fíjate cómo le baja la vida 691 Pues la montas otra vez Y que pase Está dado No 271 Aquí hay Una o dos más A ver Me voy a alejar un poco A ver si le pierdo el agro Y lo bueno es allá Vale La verdad es que me ataro la palo Si andando A ver Que haga el área Área Ahora hace un ataque Me pego dos veces Vale, hijo Dos veces Dos veces Área Hace un ataque Dos veces Ataque Ataque Y ya está Si te das cuenta No es muy difícil No Tenemos para hacer Tegino Un momento No La puta es que perdió el problema el amuleto rojo y después de que dejarlo por aquí esto aquí bien otro de pelo no me jodas tío a reactivar las trampas rápido no 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 qué buen momento no tengo arma no no a ver va ya estoy perdona no no menos no 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 bueno ya ha visto cómo es el oso realmente se puede esquivar muy bien porque es que es muy lento yo creo que el disco es bastante más rápido sí tenemos tres frutas de dragón ya no me fío o está va está bien vale reiniciado los pinchos y y y y y y hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego amigos hasta luego amigos ¡Gracias!